hola chicas bienvenidos a mi canal una vez más por fin videito nuevo de limpieza y más que nada de organización la limpieza ya la había hecho ya había hecho mi limpiecita y iba a cambiar estas tonalidades en color rosa porque vean está todo tirado todas las toallas por todos lados vean tanto yo como mis chiquitines ahí estamos a mueve y mueve y aquí están todas estas cositas mal acomodadas vean esas toallas por todos lados hechas bolas y estas canastitas que utilizo mucho para poner los productos como perfumes cremas y cositas así y están también bien desacomodadas chicas por fin videitos de que me estuvieron pide y pide muchísimo ya los vídeos de limpieza pero ya voy a empezar a subirles chicas ustedes ya saben que tengo muchísimo trabajo bendito dios que tengo mucho trabajo y ahorita con eso de que estoy registrando a muchas distribuidoras de otros lugares pues tengo un poco más de trabajo y también esto de lo de stan home que la verdad si me está gustando chicas al principio no le agarraba la pues la onda eso de los productos pero por fin ya le estoy agarrando la onda pero bueno hay que dejar de platicar sobre estos tipos de negocios y voy a estar quitando aquí este adherible que ya tenía conmigo muchísimo yo creo que como unos dos años que había puesto este adherible fue uno de mis primeros vídeos chicas que subí cuando remodelé este baño y vean es muy fácil de retirar estos adheribles los compré en betterware casi la mayoría de los productos son en betterware chicas este también que voy a colocar también es de betterware y muchas de ustedes que son de otros países me preguntan qué es betterware betterware es una empresa mexicana que vende productos para el hogar por el momento nada más venden en méxico y bien es muy fácil de pegar muy muy fácil y esto sí no se rompen para nada ni con la humedad ni con nada me encantaría poner el tapiz por todo el baño pero como se me acabaron en los tapices chicas nada más puse en esta pared pero vean qué bonito se ve y aparte si combina muy bien con el otro gris que tengo aquí bien aquí al otro ladito me gusta mucho porque se resalta más así como que la tasa del baño y aquí voy a poner este otro estante que lo tenía en mi sala todo feo de hecho ya tengo un vídeo preparado de como quite todo este tiradero que tenía en mi sala chicas para que en estos días estén al pendiente de ese vídeo y aquí ya acomode estas canastas que también igual compré en betterware y las estoy acomodando muy bien y esta plantita que no me puede faltar aquí en mi baño y bien esta simple decoración, esa velita y este frasquito que compré en la tienda de Precious me parece, me costó como unos 18 pesos y la velita que vieron esa también la compré en Betterwear y esta canastita la compré, hace algo en Cantia y me costó como 150 pesos, estaba en promoción esta tienda está en Aguascalientes chicas, porque muchas me preguntaron donde más hay, creo que nada más están Aguascalientes y quite ya como pudieron ver la toalla en color rosita y voy a poner esta en color como azulito cielo y estas más pequeñitas con un tono más fuertecito como un azulito turquesa voy a estar quitando este espejo que de verdad ya no me gustaba como se miraba, se miraba muy feo y aparte pues me quedaba como muy alto vámonos de aquí a quitar este espejo de verdad que ya no me parecía como se miraba y ustedes díganme si les gustaba ese espejo o este otro que voy a poner aquí este me gusta más, está más chiquito pero la verdad alcanzo a ver mejor y yo voy a quitar estas cortinas en rosita ahora vamos a poner estos azulitos de verdad que van muy bien con la temporada de verano y tal vez muchas digan ay Mari ya habías puesto estas cortinas pues sí pero bueno vamos a hacer un pequeño cambio chicas no necesitan gastar ya les he dicho que no es necesario gastar ustedes con lo que tengan pueden decorar con algo que le pongan diferente como yo ya le puse el papel tapiz al baño y se ve diferente y aparte quité ese espejo que ya no me gustaba para nada y puse la canastita en donde van mis toallas y aquí estoy mostrándoles que en esa canastita en color azul pongo los productos que más utilizo como desodorante, perfume y lo que más estoy utilizando para no batallar a la hora de sacarlo pero vean que bonito queda esto es todo por hoy chicas y nos vemos en otro videito más bye bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn